Hola mami, Giancarloz, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Y solo hay las que ande tu pueblo Y solo hay las que ande tu pueblo Y solo hay las que ande tu pueblo Pues porque ella es una bombona Y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa Si tú ves que te hace culona Dale mulata Esto es entre tú y yo Yo no meto la pata Solo te preocupes Que nadie va a saber nada El sol es la playa, dale mujer allá, mamá no digas nada y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es dieta de pollo y pan Un murito pa' acá, un murito pa' allá y pan, pan, pan El sol es la playa, dale mujer allá, mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate, acércate a mí, a mí, te ayudaré, te ayudaré Lo que desconoces de ti Allá dentro, allá dentro, allá dentro Quieres salir No diga nada, no diga nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago por mi Y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No diga nada, no diga nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago por mi Y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Got it ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.